Música No, cada vez que hay una actividad o hay una reunión siempre sale con herir a un miembro de CST ya a Juan ya lo van heriendo dos veces porque él venía a dar la bienvenida acá y no, como que lo esperaron él se corrió y lo atacaron Juan, contálele lo que pasó fue de que venía y pasé y había dos teenage ahí son de 15 años un blanco y un moreno y fue de que empezaron a atrasarme de inglés yo no le contesté porque yo sé que esos niños son menores la ley no se puede tocar a los menores yo pasé y después vio de que pasé me vino corriendo atras de mí los dos y vio de que se me está acercando y he llamado a la policía y gritando yo a la policía le dije, ok, miren aquí estoy en la la Ashley Boulevard en la oficina y aquí hay dos dos muchachos dos cuatro, como los puede llamar me están matatando me están matatando cree que me van a golpear le dije yo pero anticipé a la policía me vino y hablando por teléfono y después llegué atras de la iglesia cerca de la iglesia de San Antonio hay la Nice Street ahí en la esquina y me agarraron el parqueo se me vino una y el Morenes me dio una aquí en la derecha aquí lo tengo el teléfono y agarraron a los tipos si lo arrestaron lo arrestaron en serio si entonces ahí me pegó aquí con un puño aquí lo oí y sentí que me fue así un poco me cayó en mi piso y se viene el otro blanco aquí enfrente ya me están dando otra aquí en la cara cuando llegó la policía dice que stop llegaron dos detectivos así entonces ahí después stop y tú ves por allá y dice y usted no se mueve que es aquí manos y brazos ok así fue que la verdad y le dieron golpe la policía a los muchachos no a mí la policía no